En lo personal, yo hubiera esperado una actitud un poco más fuerte, más ruda, con más temple de Regina. Sin embargo, quiso acortar la entrevista que le estaban haciendo. Si bien en una alfombra roja es entendible que no quisiera hablar tan a fondo del tema. Sí opino que al igual que Fátima hubiera tomado ahí un poco más de bases antes, es decir, una información previa, solicitarles que le permitiera estudiar un poco más el tema, porque es un tema mediático, pero sobre todo es un tema que nos sucede a las mujeres día con día y por el hecho de tener esta relación cercana entre actores, quiso evadir un poco la respuesta, sobre todo, creo, a mi parecer, para no meterse en problemas. Pues bueno, yo creo que Regina siempre ha alzado la voz y también es válido que de repente no sepamos todo y en algún momento no te sientas tan seguro para opinar, pues mejor decir como ahorita no sé o ahorita estamos enfocados en otra cosa y tal. Porque bueno, al final lo que le sucede a esta saxofonista que es Marielna Ríos, pues es sumamente grave en dado de que sea realidad, pero el comprobarlo también es un trabajo bien fuerte para la justicia, que si bien todavía no, con todo y pruebas, no te atienden como deberían, en este caso todavía se abre una brecha más importante, porque pues sí es difícil de comprobar lo que ella menciona. Yo lo que digo es que no podemos saber exactamente quién tiene la razón, pero que se haga justicia siempre.